Y esta rola va dedicada a ese héroe del Chelibio Brava que se la saben todas Ja ja, suena En los Chelibios Brava Puede pasar de todo pero siempre está aquel héroe que lo arregla en cualquier modo Él sabe mi forma, desde esta palabra Brava Si no hay donde sentarse no hay por qué preocuparse Porque agarra un cajón y lo convierte en sí o Este cuate es el héroe que todos quieren ser Es un héroe sin capa, pero nada se le escapa No puede faltar, es un héroe sin capa Y los Chelibios Brava se vuelven sin igual En los Chelibios Brava Puede pasar de todo pero siempre está aquel héroe que lo arregla en cualquier modo En los Chelibios Brava Puede pasar de todo pero siempre está aquel héroe que lo arregla en cualquier modo Gracias a todos los héroes que hacen divertido los Chelibios Brava Porque con Brava los Chelibios duran más Brava es de cuates Aplausos Aplausos ¡Gracias!